¡Suscríbete al canal! Porque no pensé que pudiera hablar de algo con respecto a este tema Que tuviera un valor más allá de las polémicas y la controversia Y no digo que eso esté mal porque sin duda alguna a todos nos gusta y nos entretiene Sin embargo, a pesar de que mi canal se centra mayormente en celebridades, cultura pop y temas bastante parecidos Para mí es muy importante que cualquier tema del que hablemos, sin importar el que sea Al final tenga algún aprendizaje que nos sirva de alguna forma Ya sea para empezar a tener un cuestionamiento propio de nuestros artistas favoritos Tener un mejor discernimiento de las cosas positivas o negativas que hagan O poder tomar cada una de esas situaciones Para sacar un aprendizaje y tal vez no pasar y experimentar cosas parecidas Y creo que este en particular es uno de esos casos donde hay tantas cosas sucediendo Que puede ser sumamente relevante examinarlo Para saber cómo dejamos que todas estas situaciones en torno a estas personas Puedan llegar a influenciar nuestras vidas Porque querramos o no, ella sigue siendo la influencer más seguida de toda Latinoamérica Y ya sé que aparentemente no, pero una vez me adentré en todo este caso Supe que vean cosas bastante inquietantes Las cuales sin duda podrían ser un gran tema de debate y discusión Así que como lo vieron ahí en el título Hoy estaremos hablando de todo lo que ha pasado en torno a Kimberly Loaiza Juan de Dios Pantoja Sus extrañas estrategias de marketing La dinámica de puerta novia que existe en esta relación Y varias cosas más que iremos desarrollando en el transcurso de este video Y al igual sé que eso no es nada nuevo Pues sin duda a lo largo de estos últimos años Hemos podido ver casos bastante parecidos y similares Sin embargo, a diferencia de muchos otros Este es demasiado fuerte porque involucra mentiras, manipulación e incluso acoso Aparte, resulta demasiado interesante porque a comparación del resto Este tendría que ser el primero donde unos creadores de contenido o influencers Logran perder masivamente una base de fans tan sólida A causa de ellos mismos y una estrategia de marketing bastante lamentable Representando de alguna forma una de las caídas más grandes Que hemos podido experimentar en los últimos años Ahora bien, si no han oído hablar de todo esto Kimberly Loaiza, la creadora de contenido más grande de todo habla hispana Se ha visto envuelta en la que es probablemente la controversia más grande de toda su carrera Tanto así que su innumerable ejército de fans han decidido irse en contra suya Diciéndole cosas como que ya no creen más en ella Que ha perdido toda la credibilidad que le tenían Y que no pueden seguir creyendo y apoyando a personas Que son capaces de hacer todo lo que ella y su esposo Juan de Dios han hecho en estos últimos meses Todo esto es demasiado extenso, así que empecemos Ahora bien, para todos aquellos que no saben quiénes son esas personas O que por el contrario todo lo que saben es en contra de su voluntad como yo Quiero introducirlos un poco Kimberly Loaiza es una youtuber y cantante mexicana de 26 años de edad Que nació el 12 de diciembre de 1997 en Baja California, México Donde vivió hasta los 8 años cuando se mudó a Mazatlán Y donde conoce precisamente al que ahora su esposo Juan de Dios Pantoja Un youtuber y cantante de 28 años Al cual conoció cuando ella tenía 15 y él 16 aproximadamente Y ambos se conocieron cuando una prima de Kimberly le pidió una foto a Juan Ya que él se dedicaba a bailar junto a otro grupo de jóvenes En diferentes eventos como en secundarias y preparatorias de ahí donde vivían Así que en resumidas cuentas, ese fue el primer momento donde Juan de Dios conoció a Kimberly Luego de eso, él decidió buscarla en redes sociales Donde poco a poco empezaron a conocerse y entablar una comunicación Sin embargo, eso fue breve ya que al poco tiempo perdieron contacto Principalmente por decisión de ella Aunque eso no duró mucho Ya que casualmente, al poco tiempo, Juan de Dios tuvo que ir a su escuela Y al verla ahí, decidió invitarla a salir Y si bien en la segunda cita, ella lo dejó plantado Tiempo después se reencuentran y empiezan ahora a tener una amistad La cual evolucionó y terminaron haciéndose novios en enero de 2013 Y a partir de aquí, todo en esa relación empezó a complicarse bastante Ya que la familia de Kimberly se oponía de todas las formas posibles a que ellos estuvieran juntos Además, no tenía permiso para salir con alguien y mucho menos ser su novia Y aunque si bien Juan de Dios intentó ganarse a los padres de Kimberly, nunca lo logró Y es aquí cuando empiezan a salir y a verse escondidas El cual, si me lo preguntan, tendría que ser un claro ejemplo De que cuando nuestros padres nos dicen que a alguien no nos conviene, debemos hacerles caso Ya que años más tarde, en el 2016, ella se jugó con él y se fueron a vivir al estado de Culiacán Así que la mejor idea de ambos para que nadie fuera a separarlos fue casarse Obviamente, ese matrimonio no tuvo ningún tipo de estabilidad ya que eran muy jóvenes Por lo que ambos terminaron separándose cuando ya eran ciertamente famosos Pero también fue gracias a toda esa situación que a inicios de 2016 con tan solo 18 años Kimberly compartió su primer video en YouTube titulado Mi Primer Video Y a partir de aquí, todo es historia Ya que gracias a sus videos, poco a poco fue sumando millones y millones de seguidores en todas sus redes sociales Logrando posicionarse como la mujer con la mayor cantidad de suscriptores en YouTube en todo Latinoamérica Con más de 40 millones, recibiendo incluso un récord Guinness Y al igual en 2023, logró posicionarse como la artista más reproducida a nivel mundial en TikTok Superando a otros artistas bastante populares como Karol G, Shakira, Selena Gomez, BTS e incluso Blackpink Algo sumamente sorprendente para un acto latino Sin embargo, su carrera se fue diversificando cuando hace aproximadamente 4 años Kimberly decide incursionar en el mundo de la música Lanzando Enamorarme como su primer sencillo Y aunque siguió siendo muy constante en su canal principal Podemos decir que hasta hace solo semanas dedicaba la mayor parte de su tiempo a su proyecto musical Y si bien su carrera empezó hace relativamente poco tiempo Esta, sorpresivamente, ha estado marcada por hitos muy importantes Como por ejemplo, tener el debut más grande para una artista femenina en México con su álbum Debut Por Amor El cual fue lanzado el 14 de diciembre de 2023 Así que como pueden verlo, aparentemente todo en su vida hasta hace solo semanas Parecía proceder cosas bastante buenas y positivas Una carrera musical en ascenso, ser la youtuber número uno y tener más de 40 millones de seguidores tan solo en Instagram Entonces lo más probable es que se estén preguntando qué ha pasado con ella Y su trayectoria para que ahora mismo se encuentre en el momento más crítico de su carrera Y hayan sido ellos mismos los que clavaron el último clavo en su ataúd En eso nos estaremos adentrando a continuación Ahora bien, la credibilidad de Kimberly ya tiene demasiados años siendo bastante inestable Y ha sido ella, su equipo de trabajo y hasta su mismo esposo Los que se han encargado de manchar cada vez más su nombre en redes Pues queramos o no, todos siempre terminamos enterándonos de las polémicas y rumores de Kim y Juan de Dios Ya sea porque lo sigues en sus redes sociales o por el contrario no lo hagas Pero bueno, si al igual que yo no tenían idea de cómo habían comenzado estos dramas Hagamos una retrospectiva unos meses atrás Para poder entender dónde empezó toda la controversia en torno a la supuesta infidelidad Todo este drama empezó cuando en redes sociales se empezaron a difundir unas fotos y videos Donde se mostraba a Juan de Dios semidesnudo en la cama de un hotel Junto a una mujer que no era Kimberly Y aunque si bien en las fotos no se podía ver a ciencia cierta quiénes eran esas dos personas Para el internet fue demasiado obvio que se trataba de él y una modelo llamada Patricia Millian Y aunque en un inicio obviamente muchas personas dudaron de la supuesta veracidad de las fotos filtradas No fue hasta que el 22 de octubre de 2023 Que el youtuber va a su cuenta de Twitter a decir que la infidelidad sí era real Y que en absoluto era por marketing Aceptando toda la culpa y la responsabilidad diciendo Yo ya reconocí mi error por aquí pero quien merece mis explicaciones y mis disculpas es Kim Yo puedo ser lo peor pero jamás le tiraría a la mujer de mi vida La amo y la amaré hasta mi último día en esta tierra Finalmente Juan de Dios terminó aceptando la infidelidad Con una ola de tweets enormes que hizo Confirmando que él era el malo de la historia Que él sabía que se iba a arrepentir toda su vida por haber engañado a su esposa Es obvio que tengo que seguir con mi vida Aunque en el fondo sé que viviré arrepentido hasta el día de mi muerte Sé que ningún perdón será suficiente para reparar todo el daño que le ha causado a Kim Luego de esto las personas empezaron a darse cuenta Que Kimberly ya estaba eliminando todas las publicaciones con Juan de Dios de sus redes sociales Y aunque por obvias razones fue algo que alertó a sus seguidores Lo que realmente los preocupó fue el momento en el que Kimberly subió un video a sus historias de Instagram Mostrando que Juan de Dios estaba fuera de su casa tocando la puerta y forcejeando la cerradura Intentando entrar para poder hablar con ella No voy a abrir Dijiste que te ibas a ir, vete Vete Por lo que obviamente todos se preocuparon y empezaron a sentir que de ninguna forma ella estaba segura con él Y que al contrario estaba corriendo peligro Y es que aunque en este video se puede ver la muy mala actuación por parte de ambos Es demasiado preocupante cómo utilizaron una situación por la que millones de mujeres en el mundo han pasado o están pasando Algo de lo que quiero hablar en un momento El caso es que después de unos minutos ella borra el video Pero fue demasiado tarde porque ya había sido reposteado en otras cuentas Y es aquí entonces cuando por primera vez Kimberly anuncia que se va a retirar de redes sociales Que tristemente todo era real Y que no sabía cómo la gente podía pensar Que estaba utilizando toda la situación para sacar más música Y bueno, digamos que hasta ese momento todo parecía real Pero el 25 de octubre Kimberly lanza su canción Mal Hombre Una canción que habla de la traición y de la supuesta infidelidad por parte de Juan de Dios Pero cuando Kim anuncia esto, escribe en sus redes sociales Que eso iba a doler pero que le había dolido más a ella Algo que fue sumamente incoherente porque primero había dicho que no iba a colgarse de la situación para promocionar su música Pero a los pocos días lanza un sencillo hablando de todo lo que había pasado También lanza un video musical bastante producido Y a los pocos días anuncia que está firmada con Warner Music Una de las disqueras más grandes a nivel internacional Todo esto en menos de una semana Y lo más gracioso de todo esto es que Kimberly aún así seguía defendiendo su mentira Incluso dejó de seguir a Juan de Dios en sus redes Convenciéndose hasta ella misma de que todo ese drama era real Diciéndole a sus seguidores que creyeran en la infidelidad porque el tiempo les iba a dar la razón Es en verdad inaudito Pero bueno, continuando en el tiempo Dos meses después, después de haber utilizado este tema de la infidelidad Y en lo muy afectada que se encontraba todo este tiempo El 18 de diciembre Kimberly y Juan de Dios Aceptan en un par de nuevos videos que subieron a YouTube Que todo era parte de una estrategia de marketing creada por Juan En dicho video, ambos se sientan frente a la cámara para aclarar todo lo que había pasado en los últimos meses Confesando que en efecto, como muchos lo creían, la infidelidad si había sido marketing Al igual Juan de Dios dice que estudió a otras artistas Y las estrategias que supuestamente ellos utilizan para replicarlo con su esposa En el video revelan cómo y cuándo tomaron las supuestas fotografías Y dieron razones, según ellos, bastante justificables de por qué decidieron hacer todo esto que hicieron Donde su mayor justificante fue decir que esta era una brillante estrategia Y es que para los que no han visto el video, que tampoco les recomiendo que lo hagan Se puede notar hasta como Kimberly estaba incómoda En los momentos donde él estaba dando los detalles de la broma Por otro lado, Kimberly en su canal de YouTube Publica un video anunciando que este si era el fin definitivo de su carrera en redes Anunciando su despedida porque supuestamente quería pasar más tiempo con sus hijos Planear su boda y también tomarse un descanso Algo que si es real, sería maravilloso Pero el video comienza con una disculpa suya Aceptando que toda la supuesta infidelidad había sido parte de esta estrategia de marketing Aunque ella sabía que muy poca gente o nadie le iba a creer después de ver el video Y aún así, de cualquier forma, se puede apreciar cierto comportamiento manipulador Por parte suya hacia sus seguidores Porque básicamente llora y dice que nadie le va a creer Pero que ahora sí está diciendo la verdad Y que si no le creen ya no es culpa suya porque ella cumplió con decirlo De verdad no se puede ser más cínico De verdad no entiendo cómo es capaz de pedir credibilidad Luego de admitir que estuvo engañando a sus seguidores por tanto tiempo Con un tema que puede llegar a ser demasiado sensible y delicado Sin tener ningún tipo de responsabilidad Pero bueno, este video no es mucho más que ella llorando Y una larga lista de nuevos lanzamientos O sea que en resumidas cuentas no va a haber un final para su carrera Ya que tiene una gira por Latinoamérica Tiene el deluxe de su nuevo álbum Y hasta una línea completa de maquillaje Así que temo mucho ser yo quien tenga que decir esto Pero Kimberly no se va a ir a ningún lado Y es que más allá de la polémica y las mentiras Obviamente ya están demasiado mal Lo realmente preocupante es todo lo negativo que hay detrás de esto Como por ejemplo el haber hecho que todo esto empezara Por una estrategia tan baja en marketing Al igual la manipulación, los abusos de poder Las mentiras y varias cosas más que han venido sucediendo A lo largo de estas últimas semanas Y no lo sé, aunque claramente hay un caso de manipulación en esta relación Kimberly termina resultando como una persona muy manipuladora también Porque claro, está bien crear estrategias Para que tu música llegue a más partes y sea más escuchada Y que tal vez tu canción y tu nuevo álbum tengan mucho más éxito Eso está perfecto Y para nadie es un secreto que la mayoría de los artistas lo hacen Ya que una muy buena estrategia Puede ayudarlos a que tengan más ventas o más reproducciones Y es tan simple como ver el ejemplo de Taylor Swift Que a pesar de ser una estrella y una artista extremadamente talentosa El éxito de su carrera y la forma en la que logra mantenerse vigente a través de los años Tiene que ser de las estrategias más brillantes de marketing en toda la industria Es la forma en la que ella consigue vender su música y su arte Y aunque si bien el caso de Taylor es a gran escala Este podría servirnos de ejemplo de cómo es hacer un buen marketing Ya que Taylor conoce a sus fans y sabe utilizar eso para impulsar su música y su carrera Sin embargo, nunca hacen base a las mentiras, la manipulación o una dinámica de poder ejercida Algo que claramente y para nadie es un secreto Que Juan de Dios y Kimberly sí hacen y lo usan a su favor Como por ejemplo decirle a sus seguidores a través de su canal de difusión en Whatsapp Que vayan a streamear su música y sus lanzamientos todo el tiempo Mediante dinámicas para subir en Shards y posicionarse Y en recompensa obtener algo Lo que claramente motiva a su culto de seguidores a seguirla y seguir difundiendo su música Y aunque eso estaría bien, siento que la forma en la que lo hace no es correcto Pero lo que hizo y lo que está haciendo Kimberly en estos momentos No es en lo absoluto parecido al marketing de un artista profesional Y por eso no sería correcto bajo ningún contexto llamarlo una buena estrategia Porque obviamente puede que las personas escuchen el single Pero este no va a crecer en el tiempo si a las personas no les importa o no es buena la canción Un artista profesional de ninguna forma hubiera utilizado a sus seguidores de esa forma Es obvia y pura manipulación contra sus seguidores Y lo más preocupante de este caso en particular es que ellos saben cuál es su target Pues su base sólida de fans probablemente son niños de entre 8 y 15 años O incluso menores Es demasiado claro que manipular a niños de alguna forma Y hacerles creer esta farsa solo para que sigan escuchando su música es demasiado triste y lamentable Pero bueno, el caso es que ellos creyeron que iban a poder seguir manipulando a su joven audiencia Sin ser cuestionados en ningún momento Y aunque no les niego que cuando empecé a entrarme en este tema Pude llegar a sentir cierta compasión por Kimberly Y hasta llegué a creer que ella era una víctima más de todo este drama Pero la verdad no pude estar más equivocado Y es que como lo mencioné hace un momento Cuando miras el video que ambos hicieron para el canal de Juan de Dios En algunas partes puedes llegar a sentir la incomodidad en la cara de Kimberly Haciendo que incluso llegues a pensar que ella es la víctima de su propio invento Pero luego, a medida de que avanza el video Se puede ver como claramente termina siendo igual de manipulador y narcisista que su esposo Ya que los dos son capaces de hacer cualquier cosa para seguir siendo relevantes Y hacerse un lugar en una industria donde por más que lo intenten no son respetados Al final de cuentas, sin importar como hayan sido las cosas Ambos demostraron ser personas inescrupulosas sin ética alguna Algo que me parece realmente importante traer a esta conversación Son todas las declaraciones que hizo Juan de Dios a través de su cuenta de Twitter Después de publicar el video desmintiendo la infidelidad Ya que aparentemente lo que él pretendía era lavar o limpiar la imagen de Kimberly Lanzando todo tipo de culpa o responsabilidad sobre él mismo Victimizando y dejándola sin culpa alguna a ella Y es que, al menos para mí, restarle cualquier tipo de culpa es en lo absoluto empoderador Y más teniendo en cuenta que ese fue el principal motivo de la supuesta infidelidad Hacer ver a Kimberly como una mujer empoderada, valiente y fuerte Que por fin toma las riendas de su vida y su carrera Por lo que luego salir a decir que ella no tiene la culpa no es para nada empoderador Porque es como si de alguna forma le estuvieran diciendo al resto de mujeres Que no tienen ni voz ni voto en sus propias vidas o en las decisiones que toman Y que por ende todo lo que pasa es culpa de los demás A lo que me refiero, para que tengan un mejor contexto Es que después del video que Juan de Dios subió el 19 de diciembre Ha intentado que toda la narrativa de la polémica recaiga sobre él Como por ejemplo, decir que desde el principio él fue quien se encargó de todo Que Kimberly nunca estuvo 100% convencida Decir que él fue quien hizo todas las publicaciones en torno a esto en su página de Facebook Que él era el único culpable Y la mente maestra de lo que para él fue la mejor estrategia de marketing Cada una de esas cosas con la única intención De salvar la carrera y la reputación de su propia esposa Cuando fue él quien la puso ahí Pero sin importar que haga o diga Por más que haya sido él el que se encargó de orquestar todo esto La culpa indiscutiblemente recae en los dos Si lo piensan, al final de cuentas es demasiado triste Porque la persona que dice amarla Fue la primer persona que la lastimó Y la primer persona que dejó que la atacaran Y realmente no sirve de nada que la defienda ahora Porque cualquier plano o estrategia ya está más que evidenciada No lo sé, después de todo lo que este tipo ha dicho y ha hecho No sería para nada extraño pensar que incluso A él ni siquiera le interesa limpiar la imagen de su esposa Sino que al contrario todo sea sobre él Porque si han estado pendientes o han visto sus redes sociales Han podido ver que la gran mayoría de personas y comentarios Se enfocan principalmente en ella Algo que su ego lo más probable es que no soporte Y por eso es que desea con tanto afán limpiar La imagen de la única persona por la que se sigue manteniendo relevante Lo que me lleva al siguiente punto Otro que también es muy importante Y es la relación parasocial entre estas personas Y el público infantil que son sus principales consumidores Ya que por ejemplo hace poco me encontré con el comentario de una madre Que contaba como su hija de 9 años que era su fan Y que al igual era hija de padres divorciados Se ponía triste por Kimberly y por sus hijos Porque la niña más que nadie sabía lo difícil y doloroso de una separación Y es increíble como una niña de 9 años puede tener mucha más empatía por su familia Que Kimberly por todos los niños que la siguen Me parece enferma la manera en la que no son capaces de dimensionar El impacto que pueden llegar a tener sus mentiras En la vida de todos estos niños que sienten compasión por ellos Todo esto con la única intención de impulsar una canción Ni un álbum que ni siquiera es tan bueno Pero lo peor de toda esa situación Es que no lo han hecho solo con sus seguidores Sino también con sus propios hijos Ya que no solo en una ocasión los usaron Para darle más credibilidad a la narrativa de la supuesta infidelidad Como cuando Juan de Dios subió un video Donde su hija le iba a preguntar si iba a regresar a casa O como por ejemplo la vez que Kimberly en su grupo de difusión de Whatsapp Hizo nuevamente un comunicado hablando De que lo más difícil de todo era tener que sonreír en todo momento Para no contagiar a sus hijos con sentimientos tristes Y que solo estaba siendo fuerte por ellos, sus seguidores y ella misma Y que no es que no le importe o que no le duela Pero que simplemente tenía que ocultarlo Lo cual es patético ¿Por qué meter a sus hijos y someterlos a todo este trauma Cuando supuestamente los cuidan tanto? Ellos en algún momento van a crecer Y se van a dar cuenta de todo lo que sus papás hicieron Porque lastimosamente o no, el internet nunca olvida Esta sin duda tendría que ser la peor estrategia del mundo Pero bueno, como ya lo mencioné Hay cosas demasiado problemáticas Y que de verdad están muy mal Pero al menos para mí, una de las peores Fue capitalizar de alguna forma la violencia Y es que lo que Juan de Dios y Kimberly llaman una estrategia Es algo que lamentablemente viven muchas mujeres en todo el mundo Como lo mencionaron las brujas del mar Un colectivo feminista en un hilo en Twitter La infidelidad en México está tipificada como una de las peores formas de violencia psicológica En la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia Y eso es tan grave y se considera de tal forma Por las afecciones psicoemocionales que causa Ya que de acuerdo con expertos, las víctimas pueden experimentar angustia Pensamientos intrusivos Disociación Ataques de pánico Ansiedad Y hasta cuadros de estrés postraumático Como lo mencionaron ellas, a eso también se le suma el abuso de confianza A través de actos de traición, manipulación y engaño Además de que se pone en riesgo la salud sexual de las personas involucradas Algo que es sumamente grave y preocupante Porque en casos como estos es muy común Que las mujeres se contagien de alguna infección de transmisión sexual Debido a sus parejas Entonces, por obvias razones, este es un tema bastante serio Por lo que hacer y promover todo ese tipo de contenido Lo que hace es perpetuar y normalizar aún más la infidelidad Y que no se tenga en cuenta todos los impactos negativos Que eso tiene en la salud mental, emocional y sexual De quienes sufren o pasan por esas situaciones Al igual es importante mencionar que sumado a la violencia psicológica ejercida También se comete abuso a la confianza dada a través de la traición Manipulación y engaño Rompiendo los pactos de cuidado E incluso poniendo en riesgo la salud emocional y reproductiva de las personas involucradas Como ya lo mencioné Por lo que es muy preocupante que tanto Kimberly como Juan de Dios Siendo una pareja con tantos millones de seguidores Promuevan o difundan el mensaje de que la infidelidad es una broma O en su defecto una estrategia para conseguir algo Especialmente cuando la gran mayoría de tu audiencia está conformada por niños Y personas menores de edad Por lo que al igual me parece muy importante resaltar Que esto no debería centrarse únicamente en que mintieron Sino que sirva como un ejemplo para crear conciencia Y prevención sobre temas tan delicados como este Algo que también vale mucho la pena mencionar Es que hasta que todo esto pasó A las personas realmente no les caía mal Kimberly O tenían un problema real con ella Pues todo el conflicto en torno a esta situación Recaía mayormente en su esposo Quien durante años se ha encargado de sabotear las carreras de otras personas Cerrarle sus cuentas de redes sociales Y otro par de cosas más que se han evidenciado Sin embargo el hecho de que Kimberly se haya prestado Para fingir una situación de infidelidad dentro de su propio matrimonio Como una estrategia de marketing para promover su disco Es simplemente horrible y asqueroso Creo que para todos es demasiado claro Que ella no tuvo ningún tipo de respeto por ella misma Mucho menos para su fandom Y las personas que tanto confiaron en ella Por lo que tristemente es muy fácil concluir Que ella sola con la ayuda de su esposo Sorilló a todo ese sufrimiento Y al posible quiebre de su carrera Aparte lo más gracioso e irónico Es que después de todo lo que pasó Juan de Dios vaya a su cuenta de Twitter A pedir sororidad y empatía por Kimberly Cuando ellos más que nadie Han sido las personas menos sororadas con otras mujeres ¿Cómo podría haber sororidad con alguien Que juegue con temas tan delicados y sensibles Como lo son la violencia? La agresión y el abuso Que viven a diario millones de mujeres en todo el mundo Cuando ellos fingieron todas estas situaciones Únicamente para tener más fama Que se reproduzcan sus canciones Y aumentar sus seguidores Y no importa si todo al final fue mentira Es de verdad asqueroso Que alguien tenga la percepción de la realidad tan distorsionada Como para ser capaz de usar temas como esos a su favor Aparte el hecho de que este tipo haya dicho Que todo esto era una estrategia Que obviamente sus fans más reales detectarían Y que solo era un plan para hacer más ruido a sus haters Es de las cosas más subreales y patéticas que he podido ver Y por más que para algunos sea difícil escuchar esto La única realidad aquí Es que Kimberly más que una víctima Terminó siendo una agresora al igual que él Porque gracias a personas y mujeres como ella Es que a otras que están viviendo situaciones reales de abuso No les creen Las minimizan o no les dan la importancia necesaria Aparte también es muy importante mencionar Que al hacer esto Están poniendo una especie de antecedente Para que cuando otras influencers Hagan denuncias públicas No se les crea Ya que de ahora en adelante Va a quedar muy marcado en la memoria de todos Que el 22 de octubre de 2023 La influencer más grande de toda Latinoamérica Usó su poder e influencia para promocionar su música y su carrera Burlándose de situaciones graves y preocupantes Que incluso podrían estar viviendo sus mismas seguidoras El colgarse y el usar el feminismo para promocionar una carrera es enfermo Y más cuando no hay que ser un experto Para saber que esa es una de las luchas más importantes en nuestra sociedad De verdad no me puedo imaginar a las mujeres Que viven esto a diario Y que a diferencia de ella No pueden abrir la puerta por miedo a ser lastimadas O peor aún que les pase cosas peores Solo tenemos que pensar en cuántas veces se revictimiza a la víctima hoy en día Así que el haber hecho todo lo que hizo Kimberly Solo promueve y fomenta aún más eso Y solo esperemos que ojalá algún día Ella no tenga que pasar o sufrir algo parecido O mucho menos usar el movimiento Porque después de esto nadie le va a creer Y tal vez sus números en red no caigan Y se repongan con el tiempo Pero por todo lo que hizo Si alguna vez le sucede En definitiva nadie le va a creer O la va a tomar en serio Aparte retomando el tema de la sororidad Es demasiado doble moralista pedirle a los demás que lo sean Cuando ellos fueron los que se encargaron de arruinar Y destruir la carrera de Kenya Oz Cuando ella tan solo era una joven youtuber Que apenas estaba empezando a hacer un nombre en la industria Aparte crear una red de difusión de odio Afirmando que era una rompehogares Una mala amiga o una mala agradecida E incluso una asesina No es en lo absoluto lo que representa la sororidad Y si bien ella logró salir adelante Crearse una carrera Y hacerse un nombre por sí misma No deja de ser horrible Todo lo que tuvo que vivir los años posteriores Luego de ser parte de ese team No solo por el hate que recibió por parte de sus fans Sino por ellos mismos Ya que en innumerables ocasiones Han intentado sabotear su carrera Y hasta podríamos decir Que todo lo que sucedió con Mal Hombre El sencillo de Kimberly Fue para opacar ojo por ojo de Kenya Que justamente salió al mismo tiempo Y es que aunque en un inicio Kimberly aseguró Que tenía que lanzar la canción ese día Por la supuesta infidelidad Después de que todo saliera a la luz Se puede confirmar que claramente Eso fue con la única intención De quitarle todo el protagonismo Que podría tener el sencillo de Kenya Aunque eso ni siquiera terminó funcionando Porque ahora mismo Ella y ojo por ojo Están mejor posicionadas En las listas de popularidad En conclusión No puedes pedirle a la gente Que tengan sororidad Con una persona Que ayudó a orquestar toda una estrategia En torno a una de las problemáticas Más grandes de la sociedad Y que aparte de eso Ha intentado en repetidas ocasiones Sabotear o opacar La carrera de otra mujer Que nunca los menciona O se mete con ellos Y ya sé que no van a faltar los comentarios Diciendo que Kimberly Ya le pidió perdón a Kenya Pero algo que tampoco podemos olvidar Es que una disculpa No remueve los daños ya hechos Lastimosamente Todo el daño psicológico Que Kenya recibió Por parte de estos dos Nunca nada va a poder pagarlo Así que no No creo que nadie pueda tener empatía Con una mujer que llamó Asesina a otra La desprestigió Y por poco Arruina sus sueños Ver todo lo que este señor le hizo Es una de las cosas más perversas Que todo el internet Ha podido experimentar En los últimos años Lo que me lleva Al punto final Y también Uno de los más importantes Y el cual quiero discutir Porque es uno Que no muchas personas Tienen en cuenta Cuando hablan de este caso Y es el claro y muy evidente Poder que se ejerce En esta relación Y con eso que estoy a punto De decir a continuación De ninguna forma Estoy tratando de justificar Lo que estos dos han hecho Porque como ya lo expliqué Y lo dije anteriormente Me parece horrible Sin embargo Algo que me parece Bastante relevante Y que no me he podido Quitarlo a la cabeza En estos últimos días Es la dinámica de poder Que existe entre ellos dos Ya que si bien Kimberly también Ha hecho mucho daño No podemos dejar a un lado El contexto en el que creció Y se desarrolló esta relación Ya que ella Tan solo era una niña De 15 años Que no conocía más allá De lo que sus padres Y su círculo más cercano Le enseñó Porque recordemos Ella viene de un entorno Sumamente protector Y cerrado Que se opuso A toda costa A que lo de ellos Siguiera creciendo Y aunque si bien Él la conoció Cuando también era muy joven Su vida ciertamente Había empezado Desde mucho antes Y una visión más amplia De lo que está bien Y lo que está mal Tuvo más experiencias románticas Algo que por el contrario Ella no tuvo Ya que literalmente Él fue todo lo que ella conoció En la mayor parte De aspectos de su vida Pues tampoco podemos olvidar Que ellos se casaron Cuando tan solo Eran unos adolescentes Para poder salir Del lado de sus padres Y tampoco que fue Gracias a él Que ella empezó en YouTube El mundo del internet Y posteriormente Incursionara en el mundo De la música Así que como pueden ver No tienes que ser Un gran experto Para entender Que gran parte de su vida Fue moldeada A su antojo Juan de Dios Literalmente Convirtió a Kimberly En un producto Que él más que nadie Supo capitalizar Sin importarle Todas las consecuencias Que eso pudiera traer Y el mayor ejemplo De esto Sin duda Fue la supuesta infidelidad Y esto es demasiado triste Porque si bien Ella es totalmente consciente Y tiene la libertad Y la elección De hacer las cosas bien El haber permanecido Durante tanto tiempo En dicha relación Y que él haya tenido Tanto control sobre ella Y sus decisiones Hace que lo normalice Hasta el grado de pensar Que eso es lo único Que está bien Y lo único Que se merece Con esto nuevamente Tampoco estoy tratando De defenderla En lo absoluto Pero como lo dije Hace un momento Me parece que es un punto Bastante relevante Que merece la pena Ser discutido Y si bien ahora mismo Hay un gran debate Que se centra En la sección de comentarios Con esto no quiero decir Que una narrativa Sea mejor o más correcta Que otra Ya que eso depende mucho De la percepción De cada persona Y las experiencias Que le haya tocado vivir Pero no lo sé Al menos para mí Es muy importante Analizar Que no todas las mujeres Tienen las mismas Herramientas emocionales Y con esto Quiero decir Que no todas las mujeres Tienen los mismos recursos Para afrontar la violencia Claramente Es muy fácil Para algunas mujeres Analizar Y hasta identificar Cuando hay ciertas Conductas violentas Ya sean maltratos físicos Emocionales O en general Cualquier especie de maltrato Pero esto Lastimosamente No es tan fácil De identificar Para todas las mujeres Y es que si bien Para la mayoría Puede ser demasiado claro Que este tipo No es un buen hombre O un buen esposo Porque alguna vez Le llegó a ser infiel O la ha maltratado Psicológicamente El dilema aquí Es que cuando ha pasado Tanto tiempo Y la única persona Que te entiende Y te ha arrojado Hasta sus extremos Es tu esposo Puede ser muy difícil Identificar Por qué eso está mal Y no nos centremos Solo en ellos Pues cuantas veces No hemos visto casos En la vida real De mujeres Que siguen con sus parejas A pesar de que ellas saben Que ellos no van a cambiar Así que aunque pueda sonar Como algo ilógico E irracional Es bastante cierto Ya que a pesar de que Para algunas personas Sea fácil decir Si me golpean me voy O si me es infiel No me vuelve a ver Y si ese es tu caso De verdad te felicito Pero la realidad Es que para otros No es así de sencillo Pues lo más probable Es que nunca hayan tenido Que vivir Lo que es la dependencia emocional Y el querer irse Del lado de alguien Y simplemente no poder Ojalá pudiéramos llegar Al punto Donde todas las mujeres Subieran los recursos emocionales Para saber cuando algo está bien O cuando algo por el contrario No lo es tanto Ahora También es muy importante Tener en cuenta Que cuando se es víctima De un ciclo de violencia Independientemente de la que sea No solo está acompañada Por ese tipo de violencia Entonces para una persona No es tan sencillo Tomar conciencia E irse O actuar En contra de su agresor Ya que nuevamente Ha sesgado tanto su perspectiva Y su razonamiento Que llega a ser muy difícil Ser autónomo De sus propias decisiones Dado que cuando se hacen Un proceso de manipulación Todo suele ser muy paulatino Y empieza normalmente De una forma muy sutil Luego viene la intermitencia Generando adicción Y luego puede presentarse La de asociación cognitiva Por lo que en efecto Puedes perder el control Y no ser capaz De tomar la decisión De irte de esas relaciones Y no lo sé Todo esto es demasiado ambivalente Y tiene demasiados matices Por lo que la opinión de todos Con respecto a este tema en particular Puede ser muy diferente Así que si no están de acuerdo O creen que por alguna razón Estoy equivocado Pueden hacérmelo saber Cada punto de vista Enriquece mucho La información de este video Pero bueno Creo que eso es todo Lo que tenía por decir Ahora quiero saber Ustedes qué opinan Recuerden que pueden dejar Cualquier cosa en la parte De los comentarios Es muy valioso E importante para mí Saber qué piensan Con respecto a cada uno De estos temas Así que vayan a poner Sus pensamientos Y me recuerden Que si les gustó este video Le pueden dar like por allá abajo Eso realmente es muy importante Y me motivó mucho A seguir creando más videos Como estos También recuerden Que si les gustó Esta clase de videos Se pueden suscribir Por allá hay un botón rojo Así que vayan a suscribirse Si quieren También tengo redes sociales Para que vayan y me sigan Si es que aún no me han seguido Vayan a seguirme si quieren Todo el tiempo Nos estamos hablando por allá Ahora sí no siendo más Gracias por ver este video Suscríbanse Síganme Y yo les veo en la próxima Gracias por ver Bye Chau 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 Chau